seguimos amigas y amigos de cartago en esta emisión estamos ahora en cuenca 15 15 que está en el oeste de neuquén para los que no son de neuquén una zona muy poblada una zona muy popular muy golpeada también por la falta de servicios básicos como gran parte de la población de neuquén que hablamos de la falta de gas la falta de agua potable las aguas hervidas bueno y el esposo y los pozos también como se mueve la ambulancia en este recorrido con este raúl que está a cargo del servicio ambulancias del hospital público más grande de neuquén del más grande de la provincia y estas realidades de contar porque anda solo en la ambulancia en este momento estoy yendo a buscar un paciente que se moviliza más allá que no evidente que él va a diálisis ahora lo vengo a buscar, le abro la puerta, lo subo, le pongo el cinturón y lo llevo al hospital Castro Rendón pero bueno, que por ahí demoramos un poquito más por los pozos que tenemos en estos barrios tan humildes que no hay una máquina pero bueno, es larguísima la historia en base a lo que tenemos estos son los pozos que a nosotros se nos rompen las ambulancias estos son los pozos que no permiten un mantenimiento acorde para poder estar con los pacientes de tipo y forma venimos a dar cuenta que hicimos casi cinco kilómetros más para no pisar tantos pozos entonces también está en uno, como uno quiere darle la calidad de atención al paciente ¿pero no te tendría que acompañar un enfermero? sería histórico y hermoso jamás subieron un enfermero en el hospital Castro Rendón en las ambulancias jamás subieron un médico para ir a buscar o trasladar a un paciente el problema de estos pacientes de diálisis son cuando salen perdóname, ¿cómo jamás? o sea, ¿no viene un médico con vos a buscar un paciente de diálisis en pandemia? ¿o un enfermero? no lamentablemente no ¿entonces te manejas solo? hay pacientes que te podés manejar solo cuando ya vas con un paciente que va a buscar que esté en silla rueda que están postrados, como tenemos pacientes no evidentes postrados ahí sí necesitamos dos camilleros para hacer la fuerza más que nada pero no te damos calidad de seguridad, de atención al paciente claro, pero el camillero no es enfermero, es otro rubro, otra... es mi mano derecha claro el compañero camillero es mi mano derecha el camillero está igual que vos, digamos tiene que hacer todo lo que no... y en este momento tenemos un problema porque son compañeros tercerizados que están... no se olviden que el hospital Castro Rendón estuvo de 37 camilleros estuvo 34 aislados y de los 34 quedaron 3 camilleros de planta enseñándoles a los chicos tercerizados de la empresa que vienen a cubrir como camillero eso sí lo sabe la ministra, Lamel, todo... las autoridades saben todo que tapan y salen los que no saben es otro problema yo responsabilizo al director Lamel haber traído compañeros o bien fue la frutilla que les faltaba porque el sector camillero y choferes jamás se tercerizó pero a él fue más fácil decirlo a todos ellos en su casa que respetarnos la función laboral de tantos años por eso nos sentimos en estos momentos medio mal porque las autoridades no supuestran la altura de los trabajadores ¿cuánto hace que está Lamel al frente de...? 12 años no hay jodas los pozos, eh no, no, es tremendo, estamos haciendo todo un rodeo bueno, esto es lo que vive en la... el pueblo más humilde de Neuquén todos los días, ¿no? de acá de la ciudad, el nivel de... yo todavía me impacta cuando se habla de... de Horacio Quiroga, ¿no? como el mejor intendente de Neuquén y todo, bueno... mirá donde estamos, ¿no? mirá donde estamos y la maniobra que tengo que hacer che, ¿podés pasar ahí? y vamos a ver, yo creo que con los baños... ya mirá no, no puede ser la maniobra que te manda muy bueno bueno, eh... contame un poco lo de... recién hablábamos de todo lo que había pasado con el 100 y todo esto de las... los... los miedos, los... las denuncias, la falta de insumos ¿ustedes eso también lo ven? la falta de insumos, la falta de protección que nos decías en el tema de la ropa y ahora que ya estamos entrando en agosto que se habla de que puede venir un rebrote muy fuerte ¿cómo lo están viviendo ustedes? y esto que está pasando, no tiene que volver a pasar por eso yo hago esta denuncia más que... más que reclamar y exigir o... no, no, yo lo hago como Neuquino como empleado de salud nosotros no podemos permitir que otro compañero del hospital Castro Rendón y de salud que esté abandonado en su casa porque el compañero que yo tengo internado en este momento en La Pasteur que está entubado y es un camillero ese compañero vive en Centenario ese compañero hasta que no estuvo mal no pudo ir al hospital Centenario para que lo deriven a La Pasteur porque lo manejaban por teléfono y su familia también se contagiaron de Covid, su esposa y su hija claro y eso es más grave y acá en Neuquén también un camillero contagió a su esposa y a su mamá entonces estuvimos riendo a toda nuestra familia ah, la subió ve la situación que cada uno tiene no es la adecuada no es la adecuada porque nosotros somos personal de riesgo todos los días nosotros tuvimos el HIV, el hepatitis, el hantavirus nosotros, esta pandemia hacemos lo mismo que hacemos cuando desinfectamos un paciente con HIV con hepatitis la desinfección es la misma solamente que bueno, ahora es como que lo hacen más pero la limpieza siempre fue a conciencia de los trabajadores claro y los choferes son los que limpiamos la ambulancia en el Castro Rendón en otros hospitales no limpian los personales de la empresa ¿hoy qué sectores están involucrados en lo que es el lucro privado dentro del Castro Rendón? que nos puedas contar y bueno hoy por empezar a tener la limpieza, los camilleros, los radiooperadores ¿esos son todos negocios privados? y son todos personales que cobran la miseria de plata y están 3 o 4 veces multiplicados en el contrato este yo fui mucamo yo fui camillero por eso defiendo estoy orgulloso de haber sido mucamo camillero en el hospital Castro Rendón antes de chofer hoy fui al sector chofer y mañana si Dios quiere yo voy a estar acá porque cuando uno golpea muchas puertas molesta pero yo molesto con la verdad yo decía algo que digo es la verdad yo gracias a Dios no tengo que andar mintiendo ni inventando nada cuando me tuvieron que procesar me procesaron cuando me tuvieron que juzgar me juzgaron cuando me tuvieron que son sumarios me lo hicieron y cuando me tuvieron que suspendieron me suspendieron es tremendo el bueno como se ve la riqueza del petróleo que se ven allá las torres al fondo las torres fracking y de este lado te podemos ver lo que son las casillas de Neuquén de toda la toma de Casillino Gómez que bueno algunas casillas se han ido o lo echaron lo echaron bueno están procesados ¿no? están detenidos quienes entienden y el resto está muchos están acá ¿no? y la banderita argentina como un símbolo de lo que es la el asentamiento del barrio más humilde acá nos ponen un día de una embarazada nunca me olvidé de pedirle el nombre estaba embarazada 100 metros más de atrás y la estuve yo hasta el hospital Heller con los pacientes de diálisis arriba antes de la pandemia por supuesto ¿no? pero está en la capacidad de cada uno porque vos ves una ambulancia que te estoy seguro ahora lamentablemente no saben quiénes son los que están arriba porque tuvimos la experiencia en el hospital Castro Rendón que vino gente que no tenía capacidad que toda su vida fue chofer de vehículos particulares y le dieron a cara una ambulancia nosotros como trabajadores vuelvo a existir no queremos que pasar más de esto tenemos que fortalecer desde la ministra hacia abajo y si es posible desde el gobernador para abajo que reconozcan que valoran el esfuerzo nuestro tanto acá en la UGEL capital como en el interior en estos momentos mis compañeros andan con 20 centímetros de nieve en las piernas están grabando pacientes zapal, aluminés, loncopué, huecu y tampoco tienen su ropa de seguridad esas imágenes que se ven de que están en la nieve están con también ropa personal no es la ropa que tiene que comprar el hospital o la administración de cada hospital nosotros eso lo denunciamos el año pasado lo volvimos a recalcar antes que empecé el invierno y las autoridades se nos dio sordo nosotros pedimos la ropa adecuada para el trabajo y fue antes de esta crisis que pasó en el hospital Castro Rendón y lamentablemente no hubo respuesta de las autoridades no hubo respuesta en nada porque todavía no está la ropa pero supongo que no hubo respuesta en nada después de 15 días me he vuelto a tener mi función laboral tomá a Valldor y acá está tu ropa y agradece que no tuviste el... el COVID claro, el COVID es hisopado nos comimos porque, o sea, vos podrías estar ahora trabajando después de haber tenido COVID y tampoco tenés la ropa tengo compañeros que tuvieron COVID y ya están trabajando y no tienen la ropa y no tienen la ropa y nos cuidamos entre nosotros porque es lo que hacemos, nos cuidamos entre nosotros somos 11 choferes te puedo imaginar que somos ¿cuántos tendrían que ser? 14 en el 2012 éramos 14 choferes se jubilaron se fueron bueno, ese es otro tema vos acá te jubilás con una diabetes encima con obesidad porque la vida del chofer de ambulancia no es fácil porque cuando todos duermen nosotros los pacientes estamos comiendo cuando todos duermen nosotros seguimos trabajando en la ruta, en la calle, trasladando pacientes es lo que nos gusta, es lo que estamos preparados pero terminamos muy mal hay compañeros, lo voy a mencionar el compañero Luis Guzmán 42 años de servicio un año duró y se murió porque se fue con diabetes se fue con problemas cardiológicos tengo un compañero Héctor Meriño que gracias a Dios está vivo y dejó muchas cosas para aprender Héctor Meriño es un militante del EPN igual te crees que el día de hoy se acuerda alguien de él nos acordamos nosotros los compañeros de trabajo nos ha hecho todos los días todos los quilombos de columna, de riñones, no? hoy, por hoy tenemos vínculos medianamente acorde cuando yo llegué al hospital Castorriñón como chofer teníamos F100 Ducato 2000, modelo 2000 estamos hablando del que estamos hablando del 2009, 2007 cuando yo llegué al hospital o sea, cuando pasé del hospital de camillero a chofer todos esos compañeros fueron con su espalda rota por hacer mal el trabajo porque las autoridades nunca le pusieron que tienen que ponerle la ambulancia me acuerdo un terapista se quejó una vez que estuvo a llevar a un ministro conocido de la provincia de Lauquén en una F100 al doctor Lara al doctor Lara cuando lo trasladaron en una F100 el terapista puso el decretodo en el cielo porque como va a llevar la ambulancia bueno, es lo que había en ese momento en que año te acordás? y esto fue en el 2005 bueno, Lara siempre está igual, no? sí saludo claro, lo saludamos a Lara Lara es un sobreviviente, no? todo lo que es el sovichismo y sigue ahí presente hablá de sovichismo me tocó ir a buscar no, pará, pará hacemos un punto y coma vamos a un corte y ya seguimos en esta estamos terminando el recorrido seguimos en el amanecer de Neuquén y qué impactante lo de las torres de fracking las bases de las multinacionales petrolera y enfrente de todas las casillas un corte y ya seguimos con más cartagón ¡Eres! de las estrellas este es el canal de la instalación que se publican las que se acengan actores de las diá یos también